Bueno chicas vamos a empezar a hacer primero lo que es el panqueque normal Yo para esto utilizo esta cajita de morinaga Ya viene la masa para el pancake Y bueno le pongo solamente 100 gramos de leche y un huevo Y bueno lo vamos a batir muy bien para que no quede ningún grumito Bueno en el otro video que voy a subir ahí les voy a mostrar más o menos las tintas estas que yo estoy utilizando para esto Voy a utilizar una roja Para esto vamos a utilizar la sartén que esté en fuego lento, muy lento Vamos a ponerlo en unos recipientes como estos para que tengan esas puntitas Y sea muy fácil para la hora de lo que quieras dibujar, de lo que quieras diseñar Para esto tómate tu tiempo porque yo para esto si me tomé mi tiempo Así que bueno Vamos a hacer un Spiderman Que bueno me pidieron unas chicas, yo les pedí que por favor me ayudara más o menos que les guste a los niñitos, a sus hijitos Habían varias que me dijeron Spiderman así que decidí hacer uno de Spiderman Y bueno nada simplemente que háganlo con mucha paciencia Cualquier error que tengan con un cuchillito lo pueden sacar o con una cucharita lo pueden sacar para que pueda quedar bien Ok y continúan haciendo el dibujo Para eso yo tenía un celular y descargué una foto en el internet Para poder este Para poderlo sacar ahí de un dibujo Ok ahí si me tardé chicas Me tardé bastante en hacer esto Pero bueno vale la pena Yo no tengo niño hombrecito Pero yo lo hago con mucho cariño para ustedes Ya que muchas me piden cositas de niños Y bueno quería hacer algo para sus niñitos también Ok no hay necesidad que también salga super perfecto ni nada Simplemente que al menos como madres expresemos nuestro amor por nuestros hijos Haciéndole algún detalle que sea hecho con nuestras propias manos ¡Gracias! 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 Ok luego que han terminado de ya hacer lo demás Van a esperar que la masita se haga como unas burbujitas Luego van a pasar lo que es la rojita La masa con la tinta roja Y vamos a rellenar esos vacíos Ok donde es este el rojo Ustedes pueden hacer incluso el pancake con la tinta negra Para que salga más detallado incluso Pero yo quería hacerlo algo más sencillo para ustedes Pueden buscar esas tintes pinturitas que son para las comidas Y les va a salir muy bien Ya saben que nuestros hijos a veces son un poquito especiales para comer cualquier cosa Entonces vamos a hacer lo que sea para que ellos puedan comer Ok así que simplemente vamos a rellenar todo ese espacio Y luego van a dejar que eso seque Que eso se haga como unas burbujitas Que como se haga como que se vaya cociendo mejor dicho la masita Ok ahora más o menos lo que vas a hacer es sacarle la tapa Y luego van a poner encima Ok la masita la voy a poner encima Sin miedo ni nada Ustedes háganlo así nada más Más bien si lo practican Por favor mándenme una foto Y que en fin me lo enseñan por favor Para yo poder verlo como le sale a ustedes Ok ahora van a esperar Que la masa también se cocine Para que luego lo puedan voltear Y para eso no vayas a utilizar ningún Algo que sea de metal Todo tiene que ser prácticamente de teflón Para que te pueda salir mejor Y no vaya como que no sé Bueno en fin yo utilizo más teflón que esos de fierrito Ok lo voltean y más o menos sale así Y no salió perfecto el Spider-Man Pero al menos se ve que es Spider-Man Así que bueno Este fue mi desayuno Porque a mis hijas no les gusta Spider-Man Así yo les hice a ella de Hello Kitty Y luego ellas ya me han pedido otra cosa Ya que después les voy a hacer con el tiempo Así pasando los días le voy a hacer otro Así que luego que ya esté lo van a poner en un platito Lo van a decorar como ustedes quieran A mi me gusta así por ejemplo el desayuno Dárselos así con fruta Algo más fresco Sin que digamos frituras y esas cosas Así que yo le voy a poner lo que es este Banana Le voy a poner también una cajita de leche Hay unas leches que son frescas Que tienen bastantes calcios Que son especialmente para los niños Así que esa también yo la voy a poner Incluso si ustedes le van a dar hot dog Como les dije pónganlo Un poquito de agua Y lo calientan Para que este pueda quedar mejor Así cocinadito que frito Voy a utilizar estos palitos mondadientes Que es para ponerlos así en el hot dog O en cualquier cosita Pero que se vea más Más tierno Más curioso Más bonito Para que los niños puedan como que ver Y les gusta y puedan comerlo Bueno chicas Así sería Un desayuno bien fácil Bien Bien ligero Nada, nada, nada Súper pesado Ni nada Ok Espero que les haya gustado esta idea Si ustedes me piden otra cosa Por favor Déjenmelo acá abajo En el comentario Que yo lo voy a A mirar A ver si puedo complacerles Muy bien Con lo que me piden Bueno chicas Espero que les haya gustado Si ustedes quieren agregarle Otra cosita más Lo pueden hacer Yo simplemente les hago el platillo Ok Bueno chicas Nos vemos hasta el próximo video Bye bye Que yo sois